bienvenidos a todos a aprendiendo a hackear con Ubisoft el único juego que te enseña a ser un hacker de verdad en donde usted tiene la habilidad de usar su celular la red de internet y hackear lo que sería la ciudad que está controlada por un software llamado City host este software capaz de controlar las luces del tráfico los autos las casas que al parecer son casas inteligentes controlar también los propios teléfonos es un desmadre no está es interesante desde el punto de vista futurista pienso yo lo es interesante pero pues de ahí fuera es una pues pura pulgomada pero bueno este este sería pues el intento de Ubisoft de entregarnos un Grand Theft Auto pero con hackers y pues está chido ¿no? hace seis años ¿hace cuántos años? 2016 creo que es este juego hace 6, 7, 8, 9 hace tres años que salió creo que no recuerdo cómo se dio el primero creo que salió en fecha creo que salió en el momento en el que se lanzó el play 4 fue un juego de lanzamiento todavía lo criticaron porque tenía un downgrade gráfico todo bien culero lo mismo que este juego también tenía un downgrade gráfico bien culero pero bueno a la gente le encantan esas madres ¿no? de hecho me arrepiento que no jugué el primero porque el parecer está más chingo este sinceramente no me ha traído por completo pero pues aquí estoy aquí estoy tratando de disfrutar esta madre como ya lo había dicho previamente la perra de Ubisoft está aquí de nueva cuenta hablando de otro juego de Ubisoft de lo divertido que pues es comprar juegos de Ubisoft y divertirte con los juegos de Ubisoft porque al parecer eso es lo único que tengo cabrón 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 no puedo creer que este Ubisoft sea muy bueno para vender estas mierdas jajaja jajaja no lo entiendo es que si te vende muy bien las cosas digo eh eso es eh lo bueno lo chingón que tiene Ubisoft una mercadotrina maravillosa como para venderte mierda jajaja pero pero osea lo es 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 a cierto punto popo no no es tan mala a veces ahí está Assassin's Creed aunque pues soy demasiado fanático de Assassin's Creed así que que bueno hoy está también este Rainbow Rainbow Six Siege por ejemplo que se ve que está muy bueno se ve que está muy bueno se ve que está muy bueno también está Ghost Recon Wildlands por ejemplo que también se ve que está entretenido osea son juegos que sabemos que van a ser una mierda pero por ahí están y están padres son son tan tan chido osea lo importante es que te diviertes no lo importante es que te diviertes creo que aquí lo malo lo único malo es que pues llega un punto en el que las personas como por ejemplo yo llegamos a pagar por el juego a pagar el precio que debe de ser por ser un juego de lanzamiento y pues esas personas son las que contribuyen a que Ubisoft siga jajajaja vendiéndonos a cierto punto la cara jajajaja que pues bueno osea es una compañía de final de cuentas que trata de vender sus juegos trata de vernos la cara lo logra y pues a cierto punto entrega pues se puede hacer que calidad no? mas o menos algo si? no? o ustedes que creen creen que estos juegos de Ubisoft sean realidad calidad calidad o simplemente son juegos hechos a la y se va a ver pienso que a cierto punto si no por ejemplo lo descubrimos como Assassin's Creed este yo creo que han sido los únicos problemas como lo que es este los deseos de Ubisoft de tratar de pues de 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 tener un juego justamente después del lanzamiento del anterior no? osea lanzamientos anuales maldita codicia de Ubisoft por una parte no? pero pues últimamente se ha visto que al menos si se ponen a trabajar no? al menos si si este pues si entregan algo de calidad últimamente he visto que pues si hay calidad en lo que en lo que hacen ahorita nada más es la idea de que explotan demasiado sus franquicias explotan demasiado ahí esta ahí esta perdón ahí esta Assassin's Creed no? les explotan demasiado horriblemente las llegan a explotar tanto que recibimos a final de cuentas juegos que se sienten lo mismo parece que son lo mismo tienen las mismas texturas tienen un mapa diferente tienen la misma idea es como si ya tuvieran una fórmula aprobada que pues funciona funciona para que pues la gente pues siga comprando siga adquiriendo sus productos y es como si fuese jejejeje es como si fuesen los lanzamientos de Marvel como si fuese el universo cinematográfico de de Marvel y sus películas se tienen ya tienen una eh pues una fórmula aprobada funcional que que obviamente la tratan de renovar hasta cierto punto tratan de pues de demostrarnos que todo lo que nos venden es como una novedad no? cada cosa tiene su novedad y eso es lo que podemos ver con toda la mayoría de los juegos de Ubisoft hasta este momento creo que creo que no hemos visto nada nuevo no? ahorita nada más es el rumor del nuevo Assassin's Creed está el lanzamiento de ah se me fue el nombre de una segunda parte de un juego de disparos también luego también está este no se es otro juego son como tres dos juegos nuevos luego también el rumor de Assassin's Creed y nada más creo no se si van a tratar de rescatar este Watch Dogs tal vez es posible que salga una tercera parte quien sabe que van a intentar hacer ehm pero bueno eh ha sido ha sido interesante todo lo que nos ha ha traído Ubisoft y prácticamente prácticamente tenemos casi casi las mismas las mismas versiones pero con personajes distintos mapas distintos y pues misiones distintas desafortunadamente yo también nos haré con Watch Dogs me he dado cuenta que pues está bastante aburrido en cuanto a la estructura de misiones porque pues te invita a ir de un mapa de un punto de un mapa hasta el lado hasta el otro extremo de un mapa para después invitarte a ir a otro extremo del mapa y pues desafortunadamente ahí se pierde muchas cosas ehm no sé que intentaba Ubisoft con este con este juego porque al menos las misiones secundarias pues no no han quedado tan chidas como uno se podría haber esperado y pues las misiones principales como que están puta madre otra vez tengo que volver a ir a otro pinche lugar no que hueva aqui lo unico interesante sería pues la historia que estan contando pero jajajajajajajajajajajaj pero pues está muy muy simple al final de cuentas demasiado simple todo pero bueno ya animos ya animos los dejo me despido con este vale madridismo digo con esto vale que con esto que va algo madre ¿O no valía madre? No me acuerdo No, creo que no No me pasó nada A ver si ya va a correr No me pasó nada No sepa ni qué hacer Puras tonterías No me puse a hacer Bueno, me despido entonces Nos vemos Esto ha sido La perra de Ubisoft Espero que les guste el título Ojalá les encante Compren juegos de Ubisoft Algunos si valen la pena Otros no tanto Este, compren juegos que Pues que sean interesantes En algún momento Encuentren algo interesante Este, comprenlos a mitad de precios No los compren de lanzamiento La verdad es que Prácticamente están jugando la ruleta Cada que compren un juego de Ubisoft Puede que salga bueno Puede que salga culero Y pues adiós Dime para dos mil doscientos pesos Pero bueno Y ayer ustedes Aunque sí, les recomiendo No comprar de lanzamiento Algunos juegos de Ubisoft A pesar de que se ven interesantes Se ven interesantes Es la mercadotecnia De Ubisoft Es muy buena Maldita sea Maldita sea Maldita sea